¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Fuenlabrada cero, Real Sporting de Gijón cero, reparto de puntos en la penúltima jornada de la Liga Smart Bank. Justamente esta semana, esta jornada, nos quedamos por primera vez en todo lo que va de temporada fuera de los puestos de playoff. Y vamos a hablar un poco del partido, de cómo nos deja esta situación, de cómo lo veo yo, y sobre todo, pues también cómo lo veis vosotros abajo en la caja de comentarios. Podéis también suscribiros y, evidentemente, dejar un me gusta si os molan este tipo de blogs. También recordaros que esta noche estaré en Twitch haciendo un directo hablando puramente de fútbol, donde tocaré más profundamente todo el tema de la Liga Smart Bank, incluso hablaremos también de la lista de Luis Enrique y toda la historia de la Eurocopa, también cerraremos la Liga Santander, revisaremos un poco todo por ahí. Y bueno, un poquitín de mercado de fichajes, de la Sub-21, un poco de fútbol. Lo vamos a estar hablando esta noche a partir de las 9, 9 y media en mi canal de Twitch. Pero bueno, vamos con el tema, que bueno, tampoco hay mucho que decir, pero vamos a hablar del partido del Sporting de ayer. Partido cara perro, partido en el que te juegues la vida, partido en el que tienes que salir a ganar. Y Gallego salió con Mieu, Gallego salió cagón y, bueno, pues no perdimos por dos factores. Uno, que Mariño estuvo en su mejor versión, o sea, hizo unos paradones espectaculares. Sobre todo destaco uno con el pie que me pareció, o sea, fue salvando la diferencia, la situación y un poquitín la posición en el campo. El pie que mete me recordó al de Casillas contra Robben, pero de locos. Luego sí, ellos también tuvieron muchísimas ocasiones. Sobre todo tuvo dos clarísimas, si no me equivoco, Kanté. Un mano a mano que tira afuera y otra que tiene dentro del área, después de que Enteka tire un sombrero a Babin y la de Dios y también la tira afuera. Pero vamos, que si no hay por Mariño ayer nos pinta en la cara. ¿Tuvimos ocasiones nosotros? Sí. Tuvo una de cabeza a Yuka, tuvo un tiro desde fuera del área a Manu, tuvo un tiro desde fuera del área a Pedro, tuvo un tiro desde fuera del área a Aitor. Y luego tuvo un mano a mano clarísimo el gran fichaje de invierno, Campuzano, que, bueno, pues tiró al portero. A grandes rasgos, ¿considero que el Sporting mereció ganar? No. ¿Considero que el Fuenlabrada mereció ganar? Tal vez mereció más ganar el Fuenlabrada sin jugarse absolutamente nada, independientemente de que hayan podido tener primes por ganar, que yo lo veo perfecto. O sea, que un equipo y diga a otro, oye, que sepas que si tú ganes este partido, yo te pongo encima, pues yo qué sé, 10.000 euros por jugador o lo que quieras. Perfecto, eso lo veo 100% lícito bajo mi punto de vista. A lo mejor no haya legal a efectos prácticos, pero realmente yo, que un equipo prime a otro para que gane, para que salga a disputar ese partido con un plus de motivación, me parece estupendo. El Sporting, sin tener que autoprimarse, porque evidentemente no te tienes que autoprimar, tienes ahí el playoff. ¿Qué mayor prima que jugar un playoff de ascenso a primera división, después de luchar por ello toda la temporada? Pues bueno, parece que el Fuenlabrada salía ayer jugándose la vida y nosotros salíamos pues a no perder, como sale Gallego, el 87% de los partidos, a no perder. A ver, doble pivotazo, Javi Fuego con Grajera, jodes a Manu tirándolo a la banda para sacrificar a Gaspi, para tener a Pedro sacrificado de media punta, que no acaba de encajar ahí. Aitor que sigue pues, el otro día tuvo ese mini destello que dio un paso hacia adelante medio bien y ayer pues otra vez a lo mismo. Yuga que dio un islote, bueno ayer Saúl la verdad que no tuvo tan mal, incluso hizo una buena jugada en la que acabó con un disparu con pierna derecha que paró muy bien el portero del Fuenlabrada. Tenemos cinco cambios, hizo dos, los dos cambios que hizo fue meter a Gaspi por Aitor, hombre por hombre, y meter a Campuzano por Javi Fuego, cambiando un pelín el sistema, en el cual bajes a Pedro a organizar con Grajera, metes a Campuzano en la zona de tres cuartos por ahí, y bueno pues Campuzano que volvía de lesión, no sé, la tercera lesión creo que lleva aquí en cuatro meses, llegó, jugó diez minutos lesionose, volvió a jugar un partido titular lesionose y volvió a jugar ayer. Creo que y el jugador con el mayor ratio esta temporada de minutos jugados, ocasiones clares, fallos de gol. Creo que y el jugador con mayor ratio, porque creo que, no sé contra quién fue, tuvo tres clarísimes, no sé si fue Mirandés o quién coño fue, tres clarísimes, falló el estrés y ayer tiene un mano a mano y también lo falla. Es que increíble chaval, es que increíble el fichajazo, madre mía, madre mía. Gallego decidió que solo había que hacer dos cambios, que no iba a tocar nada, porque estás jugando al patadón, qué sé yo, meter a Pablo Pérez por ejemplo, porque mide 1'90 y puede a lo mejor pinar algún balón, tampoco entra dentro de tu filosofía futbolística, y bueno pues nada, saliste a empatar el partido, lo empataste, estupendo, pero yo entiendo que está dentro del plan. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué variables tenemos? Pues ahora mismo, básicamente tenemos que volver a rezar al Lugo, y no creo que sea el mayor problema, porque el Lugo se está jugando la vida, y un equipo que se está jugando la vida va a salir a competir al 1000%, y más que nada porque si pierdes bajes al fútbol semiprofesional, y si ganes pues coño, te salves, y es una motivación brutal. Yo no veo descabellado que el Lugo pueda ganar o empatar con el Rayo, no lo veo para nada descabellado, y bueno, a ver, el Rayo también se juega a lo suyo, y tiene muy buen equipo, y juega en casa, y todo lo que tú quieras, pero yo no veo nada descabellado que el Lugo pueda hacer lo suyo, lo que veo muy complicado, ya que el Sporting, saliendo como estamos saliendo, con más mío que vergüenza, consiga siquiera arañar algo a la Almería. Ya no te digo ganar, porque la Almería está jugándose ahora mismo el estar tercero en el playoff. Ya sabéis que en el playoff, en caso de empate, imaginemos que todos los partidos de playoff acaben a ceros, ¿vale? Algo imposible. No, nunca va a haber penaltis. Hay prórroga, nunca hay penaltis. El que queda mejor clasificado, automáticamente, en esa hipotética tanda de penaltis que nunca llegaría, pasarías tú. Entonces, el que queda tercero, juega con esa mini ventaja, ¿vale? Primero juega contra el sexto, en caso de 0-0-0-0, pasa el tercero, y luego, contra el que pase del cuarto o el quinto, lo mismo, ¿vale? El que queda mejor clasificado, siempre tiene esa ventaja de que no hay penaltis. No hay penaltis. Pasa directamente, o avanza, o sube, ¿vale? Entonces, evidentemente, la Almería necesita también ganar para asegurarse si tercer puesto, que lleve más dinero y esa ventaja, evidentemente. Yo creo que el Sporting, pues no sé, no sé qué vuelta y dar a Gallego, porque realmente no creo que vaya a ganar a la Almería. Es que cuando hice la predicción de las 10 últimas jornadas, la gente, ah, que hago en Eruyes, diciendo que vamos a salir del playoff y tal. No sé, yo vi lo, a 10 jornadas. O a 8, vamos, o 7, o 9. Yo vi lo. Vi la dinámica de este equipo. Vi cómo estaba haciéndolo Gallego. Después del partido del Mirandés, ya lo vi, dije, cuidado, cuidado. Claro, tenemos mucho margen. Ya, ya, ya. No, no, tenemos un colchón. Ya, ya, ya. Y ahora vamos a tocar otro tema, Manu García, que está con la selección sub-21 desde hoy, que ya se incorporó en la ciudad de fútbol de las Rozas. En la ciudad del fútbol de las Rozas, ¿y, eh, no? Lo de la selección, si no me equivoco, sí. Y seguramente ayer, no al 100%, pero podría deciros que seguramente es el último partido que veamos a Manu García con la camiseta del Sporting de Gijón, salvo, salvo milagrísimo que subamos a primera. Creo que ahora mismo, eh, igual ayer no nos dimos cuenta, pero igual vimos el último partido de Manu García con la camiseta del Sporting. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos cómo va esto. Ya lo anunció en su día Javierín, ya lo anunció Tebas, ya lo anunció todo Dios, que el Sporting si no subió iba a tener que vender. Y los dos jugadores que más cartel tienen son Manu, por ser internacional español, su 21, y porque lleva el mejor del equipo, y Juca porque lleva 22 goles este año. Entonces yo creo que esos dos seguramente sean los objetivos de caja. ¿Puede ser que los acompañe alguno más? Eso ya no lo sé. ¿Quiénes podrían acompañarlos? Bueno, pues a lo mejor Diego Mariño, Pedro, Grajera, eso ya no lo sé. Ahí ya no podemos tal, pero bueno, habrá tiempo a lo largo del verano de verlo. Pero seguramente ayer sean los últimos 45 minutos que vimos, o sea, los últimos 45 o los últimos 90 minutos que vimos, de Manu García con la camiseta del Sporting. Supongo que habrá gente que se alegre porque decían que Manu tenía que ser el nuevo Messi y fusionó con Maradona en el Sporting, en un Sporting que no genera juego, en un Sporting que el balón no ruede, en un Sporting en el que Manu tiene que jugar en una banda, en un Sporting en el que Manu pasa más tiempo presionando y corriendo detrás del balón que con el balón a los pies, Manu tenía que ser diferencial. Pues oye, estupendo. Estupendo. Yo lo veo perfecto. Si queréis pedir a una margarita que te dé castañes, pues escucha, tú por pedir que no sea, y si no pisa la margarita y mea ahí encima, ya está. Y echesis la culpa a ella. Soy margarita de mierda, no me diste castañes ni manzanes, si yo quería que me dices castañes ni manzanes. Pues ya está. La culpa de la margarita. No será la culpa de toda la situación, de todo el equipo, de cómo se juega, de cómo no se juega, del estilo de juego. Bueno, en fin, cada uno tendrá sus pensamientos y hablaremos de todo eso cuando proceda. Pero vamos, que lo de Manu yo creo que sinceramente pinta ya a despedida sin despedida. ¿Qué podemos esperar de este próximo partido? Creo que va a haber público en el Molinón. Tocará hacer directo. Yo no solicité ni siquiera lo de ir al Molinón. No, porque realmente mi mato bien no te va a vacunar y demás. Yo paso de andar haciendo Lugamba por ahí. Hago directo, que por cierto, muchas gracias porque ayer en el directo fuimos una burradísima de gente, un pico de más de mil personas. De media casi 500. Lo compartí en Twitter y en Instagram por si queréis velo. Y la verdad que el apoyo fue increíble, fue increíble. De todos los equipos había por ahí Peña, muy buen rollo en el chat. Y bueno, pues la verdad que me moló lo que fue la retransmisión. Claro, evidentemente el partido en sí fue una puta mierda. Entonces nada, que tendremos el domingo directo también reaccionando a la última jornada. Tendré que sacar la camiseta del Lugo, tendré que rezar a todo Lugo y volver a 2015. Que nosotros ganemos el partido y que el Lugo arañe por lo menos un empate. Y entonces estaríamos dentro de playoff. La diferencia es que en 2015 subíamos. Este año entramos en playoff y luego habrá que volver a tal. Pero yo creo que si conseguimos entrar en playoff podemos darnos con un canto en los dientes. Aunque lo veo muy difícil, ya os lo digo. Tiramos mucho margen de puntos, tiramos muchos partidos, tiramos... No sé, para mí ayer el partido gallego pierde el huel. O sea, empata el huel por cagón, de verdad, porque es que se nota, es que se nota la sensación. Pero bueno, no sé, vosotros me diréis, yo estoy de bastante bajón escuchar... No hice el postpartido ayer porque quería hoy hacer... O sea, quería escuchar la rueda de prensa y quería sacar las conclusiones de gallego. Gallego, yo... Y sé que suena muy tal, pero... Dios, es que me suena... Es que tienen un aire a parrilla, tío. Hueleme el fumo a parrilla, tío. Hueleme el fumo a criollos, tío. No sé si os recuerda quién tuvo por aquí que tizaba criollos, tío. Pero es que me está oliendo, tío. Y no me mola una puta mierda que me huela a criollos. Mola que me digan, oye, pues sí, teníamos más Mieu, qué vergüenza y tal, igual. Pero por otra parte, también tenemos que dar al César lo que hay del César. Y gallego vino aquí a salvar la temporada. A salvar al equipo y eso ya lo hizo hace tres meses. Que sí, ¿estás contento con eso? Vale, perfecto, estupendo. Pero que dejes escapar un playoff después de tenerlo ahí. Todo el año, eh. Es que manca, eh. Manca un poco. Pero bueno, ya lo que hay. Nada, vuestra opinión abajo en comentarios. Ya sabéis, esta noche también tenemos el directo, eh. Si que os comenté. Mañana tenemos directo con la final de la Europa Liga. Luego, bueno, pues iremos enganchando con más movidas. O sea, que yo os invito a que me sigáis en Twitch. Porque yo por donde más activo ando habitualmente. También en Twitter e Instagram, pero para los directos en Twitch. Y nada, gente. Pues nada. Push Sporting. Quédanos un partido. Y a ver qué pasa. No hay mucho más que decir. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias.